Esta semana en Puro 4 recibimos a Neil Moliner. Repasamos junto a él sus proyectos y toda la actualidad musical. Hablaremos del nuevo single de Pablo Alborán junto a Aitana y Álvaro de Luna y del regreso de Coldplay con su nuevo álbum. Además, entrevista a Fito en exclusiva sobre su nuevo disco Cada Vez Cada Ver. Puro 4, el sábado a las 11 en 4. ¡Gracias!